Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización de la jornada DREDITIC que haya aceptado esta comunicación, que lleva por título Blocks académicos sobre derecho del trabajo, previa análisis del fenómeno. El recurso a Blocks en la educación universitaria es habitual, se trata de Blocks educativos o también denominados EduBlocks. No obstante, me refiero en este análisis a un tipo de Blocks relacionado también con el ámbito universitario que es el denominado Blocks académico, es decir, el Blocks que gestiona un investigador o profesor universitario donde expone los resultados de sus investigaciones así como diverso contenido propio de su ámbito de conocimiento. Es una actividad extralaboral, de acuerdo, no está regulada y lo hace porque lo considera adecuado o le gusta o por cualquier motivo similar. Este trabajo presenta los resultados de un estudio dedicado al fenómeno concreto de los Blocks académicos de profesores del ámbito del derecho del trabajo y de la seguridad social. En principio se trata de Blocks no relacionados directamente con su actividad docente ni vinculados a ninguna asignatura. Nuestra hipótesis es que un Block académico puede ser utilizado para divulgar conocimiento de forma más ágil o rápida que mediante publicaciones científicas estándar como podría ser una revista. Asimismo, permite dar a conocer al profesorado en un ámbito más extenso al habitual académico de congresos, jornadas y otro tipo de eventos. Asimismo, creo que partíamos de la hipótesis de que también podía suponer una mejora en las oportunidades profesionales o que pidan charlas, información o relación con medios de comunicación. Se detectaron 19 Blocks de este tipo y se enviaron unas entrevistas escritas estandarizadas a cada uno de sus gestores. Se han respondido 11 que pasamos a analizar a continuación en cuatro puntos que hemos considerado conveniente. En primer lugar, respecto al perfil del Block y a las motivaciones del profesorado que los abre, tenemos una mayoría de profesores hombres frente a menos mujeres que se dedican a esta tarea. Todos son profesores universitarios en el ámbito del derecho al trabajo y también el perfil es variado. Desde catedrático están profesores, ayudantes, doctores. No hay un perfil claro a este aspecto. La mayoría de Blocks, pese a que hay algunos que ya en 2006 estaban activos, han aparecido en el 2014 en adelante. Se trata de Blocks individuales en los que a veces también se aceptan colaboraciones esporádicas de algún invitado especialista en alguna materia. ¿Qué motivaciones tiene el profesorado para abrir un Block de este tipo? En principio nos han manifestado que quieren difundir el conocimiento, así como sus ideas y opiniones, sus investigaciones, sus publicaciones y también su actividad docente. La mayoría de temas son del derecho del trabajo. Como os he dicho, hay un Block dedicado a la prevención de derechos laborales en todas sus vertientes, incluida la jurídica. Tenemos también temáticas como publicaciones científicas, eventos organizados en la Universidad del Profesorado, comentarios o críticas a sentencias judiciales, novedades legislativas que comentan, impacto de las TIC en el trabajo, política social y de empleo, etc. El impacto de los Blocks en la red es otro punto que queremos analizar y nos hemos basado en las visitas que reciben al año estos Blocks. En principio, tenemos un grupo de tres Blocks más exitosos que llevan desde 300.000 hasta 720.000 visitas al año, después otra triada que recibe entre 60.000 y 25.000 al año, y finalmente un Block con 8.000 visitas y cuatro Blocks de los que sus creadores manifiestan desconocer el número de visitas anuales que reciben. Esto es interesante porque no siempre el Block en el que se publican más entradas es el que más visitas recibe. Parece que el Block que saca más partido de esta comparación visitas-entradas sería uno en el que se publican 124 entradas al año y recibe 720.000 visitas. Las visitas se reducen cuando el Block reduce el número de entradas publicadas, ¿de acuerdo? Y además también hay relación entre un Block joven y su número de visitas que suele ser bajo. También los Blocks que reciben más visitas son los que más seguidores o suscriptores tienen, entre 2.000 y 3.000. Aunque también es un factor que la mayoría de blogueros desconoce, su número de seguidores o suscriptores. Tres profesores han recibido propuestas para incluir publicidad en su Block, que han rechazado, publicidad remunerada. Otros han recibido propuestas para charlas, cursos formativos, etc. y colaboraciones con medios de comunicación. Y lo que sí reciben la mayoría son comentarios, felicitaciones, dudas, consultas a través del correo electrónico. Todo vinculado a entradas de su Block. Finalmente, dos de los Blocks que más visitas reciben coinciden también con una elevada presencia en conferencias, charlas, ponencias, cursos formativos y en medios de comunicación. Hay una duda que es el profesorado que es catedrático, que ya tiene una larga trayectoria académica, no sabemos si las peticiones influyen por su actividad bloguera o por su larga trayectoria. Lo que sí hemos visto es que en profesores con una trayectoria media o una importancia más baja a nivel, si se quiere expresar así, a nivel académico, sí que ha aumentado un poco su participación y la recepción de ese tipo de ofertas. Por último, en un apartado sobre el Block, docencia e investigación, dos de los Blocks analizados tienen apartados relacionados directamente con la docencia que imparten sus estudiadores. El resto de profesores suelen compartir contenido del Block con sus estudiantes, ya bien sea usando entradas como bibliografía para sus asignaturas, material de consulta en casos prácticos o para abrir debates en el aula. Respecto a la labor de investigadora, tres profesores han citado algunas de su propio Block en alguna publicación científica y nueve han citado Blocks de colegas suyos, especialmente en comentarios de sentencias y en otros temas de actualidad que todavía no habían sido publicados en ninguna revista o libro. Sobre la posibilidad de que una entrada de Blocks se valore de forma similar a una publicación académica, la mayoría de entrevistados entiende que deben valorarse de forma similar siempre que su contenido sea de calidad o se pueda contrastar de cualquier forma. Esta postura coincide con determinados postulados de la Declaración de San Francisco sobre la evaluación científica, el manifiesto Dora, que serviría de aliciente a que los Blocks académicos siguieran activos a lo largo del tiempo si se valorasen más. ¿Dificultades que se encuentran los blogueros? Pues bueno, en principio es la inversión de tiempo que necesitan para publicar con cierta regularidad. Nos manifiestan que tienen problemas de tiempo, lo que ha provocado que algunos blogs tengan lagunas temporales de publicación, uno, dos, tres meses sin publicar, cuatro, incluso algunos hayan parado durante más tiempo por razones personales, pero sí que sabemos que se calcula que entre el año un profesor llega a algunos entre 100 horas, 20 horas al año, 50, 60 horas al año que dedican estas personas a mantener el blog activo. Todo esto de forma extralaboral, es decir, fuera de su horario de trabajo, lo que es habitual, porque se sabe que el profesor universitario dedica horas de forma de su jornada estipulada a su labor divulgativa, incluso a su labor académica o investigadora. Esta importante inversión de tiempo pasa desapercibida para las instituciones de evaluación de la excelencia y creemos que podría esto reconsiderarse. Otros problemas que tienen es el plagio. Cinco profesores han afirmado que se ha plagiado alguna de sus entradas del blog. Ya la mayoría de plagios ocurren en los blogs que reciben un mayor número de visitas. No se han detectado casos de trolls o amenazas importantes en los blogs. Y, pese a todo esto, la satisfacción de los blogueros es alta. Lo puntúan en su satisfacción del 1 al 5 en un 4,3. En fin, estos son los resultados. Gracias por vuestra atención. Y si queréis más información, os animo a leer la publicación escrita y también, ¿por qué no?, a seguir este tipo de blogs. Gracias. 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 Gracias.